Un héroe es alguien que ayuda a los demás si no le pagan por sus servicios. Mi héroe es Ray Tobar. Él nació en México. Ray Tobar ayudó a hacer una casa para una familia que no tenía en donde vivir. Soy Samantha Tobar. Ray Tobar es mi papá. Ray Tobar es un héroe.